¿Estás cansado de que tu internet no funcione? Te ofrecen una velocidad que realmente no te entregan. No te dejes engañar y cámbiate a lorsat.net. Nosotros te ofrecemos velocidad real y simétrica. Es una característica de tu conexión de internet que te permite subir y descargar información al mismo tiempo, a la misma velocidad. No te amarramos con contratos. Eres libre de decidir los planes y megas que desees. Hasta 300 megas. Si eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, solicita nuestros planes con grandes descuentos. Somos una empresa que piensa en ti, solo en ti. Contáctanos al 099-723-0889-098-520-5468. Lorsat.net. Somos tu solución perfecta.